Una de las cosas que me gusta mucho a Tres Bandas es que verdaderamente salen artistas que normalmente no tienen esas oportunidades y a mí eso me gusta mucho. Hay artistas que van a estar este año en Tres Bandas que no tienen galería y que su trabajo en Madrid no se ha visto o se ha visto muy poco y a mí me parece genial que a Tres Bandas permita que obra de gente que es increíble pues de repente esté en Madrid. Entonces es una oportunidad para cambiar de entorno y hacer algo diferente y es un desafío que te proponen digamos el comisario para hacer algo para salirte de la órbita. El beneficio es el jugar en construir todo un ideario visual y conceptual y el juntarnos entre amigos y también desconocidos no conozco a todos los artistas ni son todos amigos míos pero es un es un canto a construir. Para mí me ha sorprendido gratamente porque suponía que un comisario como un crítico tiene un concepto, tiene un discurso y las obras podrían haber venido a ilustrar ese discurso. En este caso de Miguel no, sino que ha sido más intuitivo y no tenía previamente ningún prejuicio. Fomentan que la gente se vaya encontrando y se generen nuevas relaciones. Entonces creo que a Tres Bandas eso sí que lo pone de manifiesto. Es una cosa que es lo que más me gusta de los comisarios o lo que creo que hacen de verdad más fuerte. Yo soy muy convencional en ese aspecto porque soy de las personas que piensan que para que un artista se realice y salga adelante y se haga universal y pueda llegar a muchas voces es necesaria una galería y un comisario. Ya lo tenía Picasso con Camp Bailer. Yo siempre parto de trabajo a partir del retrato y de imágenes que yo hago a partir de fotografía que tomo y lo que voy a hacer en Jugar a Tres Bandas es una parte dentro de la exposición de Eros, pues un poco jugar con lo que yo planteo casi siempre en mi obra, que es el erotismo pero más entendido de un punto de vista cotidiano, del día a día. Las obras que voy a traer para la exposición de A Tres Bandas son la investigación práctica asociada a mi tesis, que es la investigación teórica que llevo realizando en los últimos cinco años y reflexionan en torno a los periféricos en el arte, el ordenador como objeto y su representación en el mundo del arte. Bueno, es una exposición colectiva que gira en torno al retrato, al retrato femenino y al autorretrato. Entonces estuve buscando en todo mi archivo porque quería ligarlo a fotografías de comienzo de la fotografía en mi caso, en concreto. Y al hacerle la propuesta a Diego nos pareció certero traerlo en forma de plancha de contactos. Es como un diario, ¿no? En cierta manera. Es un proyecto de autorretratos. Un proyecto que he hecho sobre un poco para cómo retratar a mi vida, cómo veía mi vida al momento de hacer este proyecto. Y me hace muchísima ilusión además que sea una exposición de autorretratos desnudo femenino porque creo que además va, o sea, por ejemplo, yo voy a poner esta mirada, que no es mi única mirada, pero va a ser esa mirada, pero va a haber otras miradas diferentes de cómo la mujer se ve a sí misma o cómo ve a la mujer y lo representa en sí misma. Entonces me parece que, bueno, va a ser una grandísima exposición. El comisario nos ha pedido que trabajemos a partir de la obra de Guzati y entonces digamos que hay una parte obligada por la que tenemos que pasar todos, que es una serie de dibujos que hacen una referencia directa a un trabajo específico de Guzati, que es el poema en viñetas. Y entonces a partir de ahí hemos construido unos dibujos que son muy referenciales, que son una versión del trabajo de Guzati. Y luego hay una parte más libre en la que cada cual ha puesto su perspectiva, digamos, más abierta de las imágenes de Guzati. Hombre, para mí es una experiencia muy interesante, porque en un principio he ido yo hacia él, ¿entiendes? Y luego un poco lo he ido trayendo a mi terreno y tal, entonces haciendo cosas interesantes, ¿no? En general creo que el artista cada vez se sabe mover mejor. Está bastante más despierto que en otras temporadas, en otros tiempos, ¿no? O sea, el artista hoy por hoy pregunta más. Quiere saber qué hace el comisario, qué hace la valería. A veces, bueno, se puede salir un poco del plato, pero bueno, siempre todo lo que sea estar más activo es bueno. Yo diría, pero lo que pasa es que es un prejuicio, seguramente, que el arte contemporáneo tiene ahora mismo un privilegio el comisario, el comisario o el crítico o el que explica qué es lo que estamos viendo, ¿no? Y me parece útil para el espesador, pero no tanto para el artista. El artista a veces va a remolque o si de entrada ya tienes un prospecto, tienes una idea, yo quiero hacer esto, creo que te falsificas, ¿no? Yo leí en el país un artículo de Alberto Corazón que hablaba precisamente de eso, de que el artista en arco tiene que entrar por la puerta de atrás. Porque una vez que has hecho tu obra, en ese lumpa-lumpa del arte, has hecho tu obra, la cuelgas y te vas. Creo que el artista está muy preocupado por qué es justo y qué no es justo, cómo actuar, cómo no actuar, qué tipo de relaciones hacer, qué tipo de relaciones no hacer. Creo que eso es inevitable, pero también pienso que cada caso es un caso particular y que cada artista debería gestionarse no tanto hacia un modelo de cómo debería funcionar el artista con la galería, sino cómo debe funcionar este artista con esta galería. Yo creo bastante en el caso específico de cada uno. Gracias.